¡Al Daza! ¡Al Daza! ¿A quién? ¡Al Daza! A ese jovencito que, mira, apenas tiene 22 años. Sí. Y ha estado con Don Chente. ¿Don Chente lo descubrió? Lo descubrió, le ha dado la mano, la llevado de la mano y lo ha puesto, mira, aquí en el escenario. Claro que sí, de hecho Don Chente se encuentra cerrando su gira del adiós y el Daza lo está acompañando. Ah, pues, sin más preámbulos, démosle la bienvenida de una vez. Claro que sí, estamos listos con el Daza. Bueno, ahorita, mientras se acomoda su banda, quiero recordarles que también está aquí Voz de Mando. ¿Están listos también para ver a Voz de Mando? Oye, mi compañera Wendoli, que estábamos haciendo de jurado hace un ratito, también va a estar aquí con ustedes cantándole. ¡Ay, la cacho!